Amigos, amigas, familia astrológica, te habla tu astróloga de cabecera, Ana Limones, tu astroguía profesional. Familia astrológica, estamos ya con la última semana del mes de junio, ya estamos terminando el sexto mes del año y ya se nos fue la mitad del año. Ya estamos entrando poquito, ya nos falta una semana para entrar en la segunda mitad de este año. ¿Cómo te ha ido en estos primeros seis meses del 2024? ¿Qué es lo que quieres hacer para la segunda mitad de este año? Así es que ya estamos en muy buen tiempo para reorganizar nuestra agenda. Esta es una semana bellísima porque es la semana de mi cumpleaños, entonces se aceptan todo tipo de felicitaciones, regalos para bienes, todo, todo, todo. Desde comienzos de semana pues ya se aceptan sus regalos y felicitaciones. Oigan, esta es una semana del cuarto lunar menguante. Estamos experimentando que la luna está perdiendo luz, por lo tanto se está pues preparando para la siguiente luna nueva en cáncer. Y es una semana de encuentros karmáticos de destino porque Venus está en aspecto tensionante a los nodos del karma en el eje Aries Libra. Venus está en cáncer, por supuesto. Mercurio también está en cáncer y en este en esta ocasión hace un hermoso trino a Saturno en el signo de Pisces. Por lo tanto, la comunicación está muy clara y directa. Y nuestro maestro Saturno en Pisces comienza a retrogradar en esta semana. Vamos a ver lo que esto significa. Así tenemos esta semana con estos eventos astrológicos. Familia, te invito a que te quedes a ver este este video que va a estar sumamente interesante en este canal. Y si eres nuevo en este canal, pues te sugiero que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Ana Limones y Ana Limones, tu astro guía profesional en todas, en todas las redes sociales. Si tú quieres saber cómo contactarme, pues lo haces a través de WhatsApp o correo electrónico. Aquí están apareciendo todas mis redes. Es la mejor forma de conectarse conmigo personalmente. Y pues bueno, los invito también a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Por supuesto, es lo mejor que pueden hacer para que estén activos en este canal. Y sobre todo, compartan este video en sus redes sociales. Así me ayudan bastante a seguir creciendo en este canal y que más personas puedan acceder a un conocimiento sencillo acerca de la astrología y puedan aplicarlo en su vida diaria. Así es que pues bueno, vamos a empezar con todo, mis amigos. Como lo comenzamos este lunes 24, vamos hacia este comienzo de semana. Esta luna es 24, tenemos a la luna en acuario. Esta luna acuariana, comenzando la semana, sentimos esa necesidad de ser muy intelectuales, muy activos a nivel de palabra, expresión, comunicación. Todos los signos de aire, ya sea acuario, géminis, libra, son de intercambio de información, muy activos a nivel de relaciones diplomáticas o relaciones de amistad o relaciones internacionales. Pero todo lo que sea relación se activa hacia los signos de aire. Esta luna acuariana en este comienzo de semana, pues nos invita al diálogo, a la comunicación, al intercambio de información a través de los grupos, sobre todo a nivel grupal. Acuario se especializa en el manejo grupal, manejo en equipo, organizaciones, sindicatos, etcétera. Entonces todo eso lo podemos manejar con esta luna acuariana. En este lunes se está haciendo trino a Júpiter en Géminis, así es que se activa muchísimo los acuerdos. Por ejemplo, si tú quieres establecer un nuevo equipo de trabajo o evocar o no, como se le dice convocar, invocar, no invocar es como invocar espíritus, no convocar a personas para que formen parte de tu organización, para que formen parte de un sindicato. Todo eso pues lo podemos hacer en este comienzo de semana porque está muy activa la palabra, la expresión, la comunicación con este Júpiter en Géminis. Estamos fluyendo bien, poniéndonos de acuerdo de manera muy buena en aspectos relacionados a todo lo que son grupos. Y también si tú quisieras, por ejemplo, meterte a un sindicato o si quisieras estar muy activa en formar parte de un sindicato, pues también pudieras hacerlo con este hermoso trino. Y esta luna en Acuario está haciendo tensión, un aspecto pues no tan benéfico a Marte en Tauro. Por lo tanto, para mis amigos de signo fijo, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, si se siente la presión en cuanto están estresados, un poco presionados a nivel de trabajo, a nivel de dinero, se siente un poco la necesidad de tomar una decisión rápida en asuntos financieros. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Puede ser también que hagan un gasto imprevisto, un gasto sin pensar o un gasto por impulso. Hay que tener cuidado en este lunes y en este martes, mis amigos fijos. Pasamos hacia el martes 25, mis amigos. Vamos hacia allá. Este martes 25 de junio tenemos a la luna en Acuario todavía. Activando la expresión, la palabra, la comunicación, el acuerdo grupal, acuerdo en sindicatos, acuerdo en organizaciones. Esta luna está haciendo sextil a Quirón en Aries. Por lo tanto, a través de un grupo de personas podemos sanar o a través de participar en una terapia de grupo. Por ejemplo, podemos estar sanando nuestras heridas del pasado. Es un martes muy bueno para buscar un grupo de apoyo. No, pues que voy a buscar un grupo de alcohólicos anónimos a cual asistir o un grupo de familiares alcohólicos, un grupo de adictos a cualquier sustancia. Este es el momento de colaborar, inclusive hasta de tragones anónimos, que hay grupos de personas con bulimia, anorexia, ese tipo de trastornos. Pues este es el momento para buscar esos grupos porque apoyan muchísimo formar parte de cualquier grupo de personas que estén en un proceso de sanación, de curación. Ayuda muchísimo el testimonio, sobre todo si tú estás pasando por un problema así en donde seas adicto a alguna sustancia, adicto a la comida, adicto al juego. Si eres familiar de algún alcohólico o si eres alcohólico, pues trata de formar parte de un grupo dedicado a la sanación de esta cuestión porque te ayuda bastante, te ayuda muchísimo a recuperarte el poder y la cohesión del grupo y sobre todo el testimonio de cada una de las personas. Así es que si tú estás pensando en dar ese paso a la sanación interna, pues ese es el primer, el paso más importante, el primer paso a dar en tu proceso de sanación en formar parte de un grupo de personas, sobre todo relacionadas al tipo de problemática en la que tú te encuentras. Y la luna en acuario está haciendo tensión a urano en tauro, entonces este es otro aspecto astrológico que aumenta la presión, la tensión, el estrés para mis amigos fijos, tauro, leo, escorpio y acuario que lo han traído desde ayer lunes con la cuadratura a Marte. En esta ocasión la luna está haciendo tensión a urano, se siente más volátil, el enojo, la ansiedad, se sienten las decisiones también más erráticas, más desesperadas, más llevados por impulso. Entonces hay que tener cuidado mis amigos fijos, tauro, leo, escorpio y acuario de no discutir por discutir o explotar a la menor provocación. Yo les recomiendo lunes, martes, hagan ejercicio, salgan a hacer algo de ejercicio a campo libre, convivan con la naturaleza, hagan su yoga, hagan su meditación para poder aguantar toda esta presión. Pasamos hacia el miércoles 26 mis amigos, a ver qué nos deparan los astros. Miércoles 26 de junio tenemos a Venus en el signo de cáncer en este miércoles haciendo tensión a los nodos del karma. Este es uno de los aspectos relevantes de esta semana, Venus haciendo un aspecto de cuadratura tanto al nodo norte en áreas, al nodo sur en libra. Nos está indicando situaciones karmáticas, encuentros karmáticos, encuentros de destino, decisiones importantes a nivel de relaciones. Me quedo, no me quedo en esta relación. Estoy viendo algo que no veía en mi relación. Estoy sintiendo la necesidad de actuar de manera un poquito más egoísta, pensando en mí, en mis necesidades. Estoy viendo hasta qué punto yo estoy dando en esta relación o no me están dando como yo quiero en esta relación. O estoy dando de más o estoy dando de menos. Mi pareja me lo demanda. Mi pareja me lo critica. Mi pareja me está diciendo algo relacionado al dar o al recibir. O yo quiero decirle a mi pareja algo relacionado al dar y al recibir y a la dinámica que se hace en nuestra relación respecto al dar y al recibir. Todas estas situaciones se ponen sobre la mesa con esta Venus en cáncer haciendo tensión a los nodos del karma. Venus en cáncer es mucho de necesidades emocionales, atender las necesidades emocionales, atender las necesidades del niño interior. El niño interior está reaccionando, está diciendo lo que necesita. Entonces es un momento muy bueno para acordar todas esas necesidades, decírselas a la pareja, pero también de una manera razonable, amable, con los pies en la tierra y no dejando entrever al niño berrinchudo, sino realmente como adultos responsables. Ponernos a conciliar y a dialogar con la pareja. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que me hace falta. Esto es lo que yo he dado y yo pienso que no ha recibido de ti. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, principalmente mis amigos cardinales, cáncer, libra, capricornio y aries. Tenemos a la luna en Pisces en este miércoles. Así es que es un miércoles un poquito así como que apesadumbrados. Nos despertamos con hay con esa sensación de no haber dormido bien o de pesadez o nuestros sueños fueron muy lúcidos. Ustedes saben que cuando tenemos una luna en Pisces, los sueños son reveladores. Nos contactamos con personas o con seres ya fallecidos o con espíritus o con entidades de otras dimensiones a través de los sueños. Entonces es mucha actividad nocturna. Por eso nos despertamos así como cansaditos. Esto se presenta el miércoles, se va a presentar también el jueves. Así es que pues yo te recomiendo que pongas tu vasito de agua, un vaso de cristal con agua sobre tu mesita de noche, cerca de donde te estás, donde estás durmiendo para que esa agua pueda absorber toda esa energía emocional que está sucediendo en la noche o puedas conectarte de una manera mucho más fluida con otras dimensiones y con el mundo espiritual. Luna en Pisces está siendo trino al sol y a Venus en cáncer. Entonces es un aspecto de romance, de reconciliación, de buena concordia. Para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y Pisces es un miércoles romántico, es un miércoles de cariño, de apapachos, de besos. Entonces es un miércoles muy bonito para todos los signos de agua. Puede ser que vayas con tu pareja y le pidas perdón o que vayas a proponer una cena romántica con tu pareja este mitad de semana. Todo eso se presta bastante bien para mis amigos de agua. También es como están con ese carisma y esa buena disposición para ponerse de acuerdo con las demás personas o para convencer a alguien más. Mercurio está siendo Mercurio en cáncer, está siendo trino también en este día a Saturno en Pisces. Mercurio haciendo trino a Saturno, pues es como poner los pies en la tierra, pensar de manera práctica, concreta, sanar a tu niño interior, convertirnos en nuestros padres responsables con nuestro niño interior. Es una excelente semana con toda la energía de agua que estoy viendo. Es una excelente semana para tomar terapia del niño interior. Si tú tenías esa inquietud de buscar terapia y contactarte con algún terapeuta que toque ese tema del niño interior, es una buena semana para hacerlo, para buscar ese terapeuta, sacar tu consulta y decir, ok, yo quiero comenzar a sanar a mi niño interior. Es una semana muy buena para expresar tus emociones, poner en palabras lo que sientes, tu dolor, comenzar ese proceso integrativo con tu niño interior y de sanación sobre todo. Saturno en Pisces, pues es ese adulto maduro responsable en el aspecto emocional. Mercurio en cáncer es la palabra, la expresión de todas tus necesidades emocionales. Así es que estamos también muy como muy concretos, muy claros en lo que necesitamos a nivel emocional. Y esto pues lo podemos expresar muy bien en nuestras relaciones. Pasamos hacia el jueves 27, mis amores. Vamos hacia allá. Este jueves 27 de junio, la luna todavía se conserva en el signo de Pisces. Todavía podemos poner nuestra agua, nuestro vaso de cristal en la mesita de noche para, si quisieras conectarte con los ángeles, con los seres de luz, con algún ser desencarnado, pues coloca tu agua en tu mesita de noche, haz tu pregunta y vas a recibir mensajes de los ángeles o los seres de luz. Luna en conjunción a Saturno en Pisces, se siente un poquito de tristeza, melancolía, nostalgia, ver hacia el pasado, rumear en situaciones del pasado o sentirnos un poquito tristes y melancólicos. Esto es para mis amigos mutables, Pisces, Virgo Sagitario y Géminis. Tengan cuidado con este tipo de aspectos porque ustedes saben que nos lleva mucho hacia la tristeza, la melancolía, nos baja el ánimo, nos baja las defensas. Entonces hay que tener cuidado con las enfermedades. Luna en Pisces está siendo trino también a Mercurio en cáncer. Entonces esta luna Pisces, haciendo trino a Mercurio en cáncer, pues se sienta bastante bien para crear. Estamos muy inspirados para crear. Es como, sobre todo si tú te dedicas a la escritura, podemos poner en palabras lo que sentimos o estamos más sensibles, más empáticos con las demás personas. Podemos ponernos en el lugar del otro. Podemos estar abriéndonos a nivel emocional, expresando nuestro sentir. Y si no lo expresamos con palabras, lo expresamos a través de un poema, a través de una carta. Puedes estar así como a la usanza antigua, mandando una carta a algún ser querido o alguna persona que tú quieras conectar a nivel profundo con ella. Ya no se usan las cartas. Fíjense qué mal. La otra vez yo estaba escribiendo. Ya casi ya no escribo mucho. Todo lo manejo a través de la computadora. Ahora tengo pues todas las herramientas desde una computadora grande, la laptop, la tablet, el celular. O sea, yo manejo mucha tecnología. Entonces estaba escribiendo y me cuesta escribir. Ya mi letra es bastante fea. Muchas faltas de ortografía. Y digo yo, cómo hemos perdido la costumbre de escribir realmente, ¿no? Y cuántos de los que nos dedicamos a esto estamos en el mismo lugar de ya no escribir, ya no utilizar el papel, la pluma, contactar realmente el ojo humano. Bueno, es importante que nosotros no dejemos de cultivar la escritura a la antigua, ¿no? Bueno, es antiguo porque ya le dices a un adolescente o a un joven que escriba y se burla de ti. Dice, ay, escribir para qué? Pues si tengo el celular, mándame un mensaje. O te mando un mensaje de texto o te grabo un mensaje de voz. Entonces ya para qué te escribo, ¿no? Pero es muy importante no renunciar a esa costumbre de conectar tu pensamiento con el ojo y con la mano. Porque realmente la escritura nos permite conectar con esas emociones. Así es que no perdamos esa costumbre, al menos en tu diario. No saca tu diario como con Betty la Fea que escribía su diario todas las noches y lo hacía con pluma, no lo hacía en su celular. No, así ten tu diario a la mano en tu mesita de noche. Escribe por lo menos una página porque ayuda mucho a conectar con esas emociones. Y esta luna en Pisces está siendo sextil a Urano en el signo de Tauro. Así es que para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y Pisces, mis amigos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, con este sextil de la luna Urano, estamos con ese toque de genialidad, ideas creativas, hacer algo novedoso, diferente, salirnos un poquito de lo rutinario. Para mis amigos de agua en primer término y mis amigos de tierra en segundo término en este día. Pasamos hacia el fin de semana ya propiamente a vivir este fin de semana. Vamos a ver qué nos separan los astros. Esta viernes 28 de junio experimentamos el cuarto lunar menguante. Ya la luna se sitúa en el signo de Arias, por lo tanto vamos a tener un fin de semana activo de muchísima actividad, de dar un paso hacia adelante, de no detenernos en nuestros laureles, porque así como que la semana estuvo un poquito lenta, pesadumbrada, como que sí, como que no. Y ahorita y el fin de semana ya estamos muy resolutivos y qué bueno, porque va a ser mi cumpleaños. Entonces muy activa en el día de mi cumpleaños. Cuarto lunar menguante es la tensión entre la luna en Arias al sol en cáncer nos está indicando el niño berrinchudo. En el aspecto negativo, ustedes saben que cada cuarto lunar hay una tensión. En esta ocasión hay una tensión cardinal que nos está indicando, pues que el niño berrinchudo está actuando. Te sientes como bastante estresado, presionado. Quieres que todo te salga a la primera. Ya quieres avanzar en un proyecto. Quieres que todo mundo esté siguiéndote el paso. Estás muy acelerado en cuanto a hacer muchas cosas a la vez. Así es que bájale un poquito a la intensidad. Este consejo va para mis amigos cardinales cáncer, libra, capricornio y aries. Bájenle un poquito a toda esa tensión que traen. Salgan a hacer su ejercicio. Salgan a hacer su yoga. Hagan su meditación antes de salir. Al despertarse, hagan su meditación para que toda esa presión, ese estrés acumulado, pues no se destape como olla de presión. Y vayan a salir lastimando a alguien querido o algún compañero de trabajo o alguna persona que está cerca de ti, pues le salpique toda esa situación de la olla de presión. Este consejo acuérdense para mis amigos cardinales cáncer, libra, capricornio y aries. Tenemos a Mercurio en el signo de cáncer haciendo un aspecto de tensión a quirón en aries. Ya lo había experimentado a mitad de semana. Otra vez experimentamos tensión a quirón en aries. Por lo tanto, nos está indicando que ponemos en palabras nuestro sentir a través de algún comentario que decimos o que nos dicen. Se despierta una herida, un dolor del pasado, una herida de la niñez. Así es que tienes que tener cuidado, sobre todo porque si te sientes aludido, te sientes como que hay algo que se está despertando de un dolor, de una herida, una incomodidad. Tienes que entender que no es la persona que te quiera lastimar. Si no es tu niño herido, el que está reaccionando, está reaccionando a través de una herida. Por lo tanto, tienes que tomar conciencia de esa herida que te persigue desde la niñez y que ahorita se hace mucho más evidente con este comentario o con algo que se le ocurrió a la otra persona decir y que tú te lo tomaste muy personal. Pero hay que entender que todo eso que nos duele no es que nos duela lo que nos diga la persona, sino más bien nos duele la reacción del niño interno que está ahí provocándole dolor desde una herida que ya traes desde la niñez. Tenemos otro aspecto muy bonito que es Venus en cáncer haciendo sextil a Marte en Tauro. Mi amiga Venus en el signo de cáncer, pues nos habla acerca de la emocionalidad, receptividad, hacer esta vasija. Estamos trabajando en hacer esta vasija. Venus en cáncer haciendo sextil a Marte en Tauro nos está indicando, pues que bueno, podemos utilizar cierta cantidad de dinero para embellecer nuestro hogar. Pues que voy a comprar unas plantitas o voy a cambiar las cortinas o voy a cambiar algo de la decoración de mi casa para sentirme a gusto, confortable dentro de mi hogar. También puede ser que te hagas algún arreglo estético, algún arreglo personal para sentirte mejor dentro de ti, de tu cuerpo. O sea, tu cuerpo también es tu tu casa. No solamente podemos atender las necesidades de la casa donde vivimos, sino también atender las necesidades del cuerpo que necesito para estar bien, que necesito para funcionar bien. Esa sería una opción muy creativa para utilizar de una manera pues armónica este sextil entre Venus a Marte en Tauro. Puede ser que también hagas algo creativo, que te guste, algo artístico, como voy a hacer pintura, escultura, voy a arreglar mi jardín. Entonces algo también que te guste hacer y que alimente a tu niña interior. Pasamos hacia el sábado, mis amigos. Vamos hacia allá. Sábado 29 de junio. En este día pues estoy de manteles largos, como se dice aquí en México, de manteles largos en otros países que no entienden. Es que estamos de celebración. Estoy celebrando mi cumpleaños en este día. Así es que pues bueno, muchas gracias. Espero ya hasta este día haber recibido muchas felicitaciones suyas. Si apenas estás viendo este video en este sábado, pues se aceptan todavía tus felicitaciones, tus regalos, tus parabienes. Todo, todo, todo lo bonito que me quieras mostrar se acepta en este sábado, que es día de mi cumpleaños. Así que pues seguramente lo voy a estar celebrando con mi hijo, yéndome a comer, al cine, hacer algo bonito, rico, agradable, placentero. Porque pues yo soy de mucho placer. Este sábado pues tenemos a Saturno comenzando a retrogradar hasta el 15 de noviembre. Nuestro amigo Saturno en Pisces comienza su proceso de retrogradación. ¿Qué pasa cuando Saturno está retrogradando? Pues yo creo que se siente muy bien. Saturno retrogrado, la verdad. Yo he experimentado que Saturno se siente demasiado bien retrogradando, sobre todo en este signo de agua, donde no se siente tan a gusto. Saturno retrogradando como que es más de crecimiento hacia adentro, más introspección, más análisis. Un proceso muy de crecimiento personal, de crecernos a nuestras necesidades emocionales. Esto va muy bien para mis amigos de mutables, Pisces, Virgo Sagitario y Géminis. Tener a Saturno retrogrado desde el 29 de junio al 14 de noviembre del 2024, bueno 15 de noviembre del 2024, nos está invitando a la introspección, a ir hacia adentro. ¿Cuáles son mis necesidades emocionales que todavía no he resuelto? Sobre todo los pisianos, Pisces de solo ascendente, yo que soy ascendente Pisces, siento como que Saturno no me ha beneficiado tan bien a nivel de salud, de energía. Ahora pues que ya entró Júpiter en Géminis, pues ya estoy sintiendo que me estoy recuperando en mi salud, ¿no? Pero sí, la verdad he sentido bastantes lecciones como mucha presión, también hasta cierto tipo de depresión o claro que no he llegado a una depresión extrema, pero sí bajar el ánimo. Entonces ya ahorita que Saturno comienza a retrogradar, es decir, bueno, voy a hacer una introspección, una reflexión que tengo que madurar, cómo tengo que crecer, cuáles son las responsabilidades que aún me quedan por tomar con Saturno pasando por este signo de Pisces. Nosotros que somos pisianos de solo ascendente, pero también los demás signos mutables, Virgo, Géminis, Sagitario, también hacer ese proceso introspectivo, reflexivo que me falta por atender de las necesidades que me está diciendo Saturno. Sobre todo atender al adulto responsable, de qué manera estoy comportándome como un adulto responsable. Esa sería la consigna con Saturno, lo mejor que podemos hacer los signos mutables, trabajar con este Saturno hasta el 15 de noviembre. Los demás signos pues también se favorecen bastante, todos tenemos la zona Pisces ahí en nuestra carta natal, por lo tanto, pregúntate dónde está el signo de Pisces. Si quieres saber dónde está el signo de Pisces, pues ve la luna nueva, el video de la luna nueva en Pisces que se subió al canal en la temporada Pisces. Chécate o chécate el video de la temporada Pisces también, porque ahí en el horóscopo pues te digo qué sector de tu vida se despierta, se tiene que atender en esa temporada. Por lo tanto, es lo que tienes que trabajar a gran escala con Saturno en el signo de Pisces. La luna en este día se une a Quirón en Aries, tenemos un sábado con una luna ariana que nos está invitando a la acción, nos está invitando a tomar decisiones rápidas, apresuradas. Luna uniéndose a Quirón nos está indicando que estamos sintiendo esa incomodidad. Quirón pues es el sanador herido, entonces se despierta una herida, se despierta una incomodidad, se despierta una sensación de que estoy herido por alguna acción arrebatada que tomé o algún comentario que hice, no malintencionado, sino sin pensarlo. Entonces, con ese comentario hubo una reacción violenta de la otra persona y esa persona despierta una herida en mí. Pero acuérdate que esas heridas son relacionadas al pasado, a la niñez, no es que la persona te quisiera ofender, sino que tú estás demasiado susceptible por esas heridas que se despiertan de la niñez. Eso hay que recalcarlo siempre porque nos tomamos todo muy a pecho, no nada es personal, sino cuando tú entiendes que todo lo que la incomodidad que estás sintiendo es desde la herida que se despierta en tu niño interno. Si tú entendieras eso, reaccionarías de manera menos, pues menos violenta hacia los demás, no tenemos otro aspecto. Mercurio en cáncer haciendo sextil a Urano en Tauro, Mercurio haciendo sextil a Urano, pues se siente esa necesidad. Ya Venus hizo este sextil, Mercurio haciendo este sextil en este sábado nos ayuda muchísimo a una idea creativa. Una idea divertida, hacer algo novedoso, diferente, salir de la rutina un poquito. Se me ocurre esta idea genial, esta idea innovadora, esta idea loca, esta idea que me saca un poquito de la norma, que me saca de la inercia. Pues es momento de atender esas ideas o de darle rienda suelta a esa creatividad en este fin de semana. No, pues que se me ocurre hacer algo diferente en mi casa o se me ocurre decorar de manera diferente mi jardín o comprar esta planta nueva o hacer este tipo de pintura abstracta. No sé, haz algo novedoso, diferente para atender las necesidades de tu niño interior. Acuérdate que Mercurio está en cáncer. Pasamos hacia el domingo, mis amigos. Vamos hacia allá. Cerramos esta semana, este domingo 30 con la luna ingresando en el signo de Tauro a las seis de la mañana. Entonces, bueno, ya tenemos un domingo ya un poquito menos tensionante, más calmado, más de descanso, de recreación, de disfrute y de placer. Esa sería la propuesta de este domingo con la luna ingresando en el signo de Tauro. Luna en Tauro está haciendo cuadratura, tensión a Plutón en Acuario. Por lo tanto, se siente una lucha de poder para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Luchas de poder, celos. También sería como obsesión, llevar una acción obsesiva o sentirnos obsesivos con la pareja o con los hijos o sentir la obsesión por defender un proyecto. Pero bueno, hay que bajarle un poquito a la intensidad. Si hay luchas de poder, celos con la pareja, con las personas importantes, entender también que ahí estamos actuando desde esta luna muy posesiva, ¿no? Hasta donde la posesión nos está causando conflicto. Hay que meditar esta situación. Principalmente mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Soltar, soltar, ahí la palabra clave, soltar. Suelto la aprehensión, suelto los celos, suelto las luchas de poder para estar más relajados. Luna en Tauro está haciendo sextil al sol en cáncer. Es un aspecto bellísimo, bonito de disfrutar, de sentir el placer. Es un domingo para disfrutar en tu casa, pasártela tranquilo, pasarlo en familia, invitar a familiares a pasarlo en tu casa o convivir en casa de mamá, de los hermanos. Entonces es como disfrutar a la familia y disfrutar el placer de convivir en familia. Esa es la propuesta con esta luna en Tauro al sol en cáncer. Puede ser también vámonos a comer, vamos a disfrutar una buena bebida, vamos a disfrutar placenteramente una buena conversación con un vinito. Así es que está muy rico este domingo para disfrutarlo con este hermoso sextil. También sería como gastar algo de dinero, una cierta cantidad de dinero para embellecer un sector de tu casa o gastar cierta cantidad de dinero para atender alguna necesidad de tus hijos. También sería positivo que lo hicieras y así tenemos esta semana, mis amigos. Gracias por acompañarme estos 30 minutos. No nos despedimos sin antes invitarlos a las ofertas del mes cáncer. Por supuesto, mis amigos de signo cardinal, cáncer, libra, capricornio y aries están siendo apapachados con esta gran oferta. Adquiere tu paquete de lectura de tránsitos planetarios y retorno solar al 50 por ciento de descuento. Es una inversión que te reditúa a 12 meses, entender por qué los astros actúan como actúan y sobre todo utilizar esta energía a tu favor, hacer que los astros trabajen a tu favor y no padecer la energía de los astros. Para eso te ayuda este tipo de lectura. Aprovecha esta oferta. Tenemos el paquete de lectura de carta natal, cármica y psicológica al 40 por ciento de descuento para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Así es que pues regálense un conocimiento que de verdad este tipo de lectura de carta natal es una inversión que te reditúa para toda, para toda la vida. No solamente para un periodo de tiempo, sino una lectura realmente es una gran ayuda que te ahorra pues como realmente como años de terapia. Así es que vale mucho la pena y tenemos la oferta de la lectura de energía cardinal. La energía, la lectura de energía de eclipses y nodos está al 50 por ciento de descuento. Esta oferta es principalmente para las personas que tienen muchos planetas en signos cardinales o para personas que no pueden realizar una inversión en una lectura de tránsitos o en una lectura de retorno solar o en el paquete de tránsitos y retorno que digas no es que no puedo invertir. Entonces hace este tipo de lectura, está mucho más económica, va al punto explicándote cómo afectan todos los planetas importantes a tu energía cardinal. Y por supuesto vemos los eclipses de este año, del año siguiente, los nodos, cómo afectan a tu vida y a tus planetas personales. Así es que pues aprovechen también este tipo de lectura al 50 por ciento de descuento para personas que tienen mucha energía cardinal en su carta natal. Familia Astrológica, gracias por acompañarme, dale like a este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta este video en todas mis redes sociales. Sobre todo comparte este video en todas tus redes sociales, mándaselo a la tía, a la abuelita, a la vecina, dile mira, así nos van a afectar los astros en esta semana. Aprovecha la energía de los astros a tu favor. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Si tú quieres comunicarte directamente conmigo, hazlo por WhatsApp o correo electrónico. Aquí están apareciendo los dos. Esta es la mejor vía para comunicarte conmigo personalmente. Que tengan excelente semana, excelentes tránsitos, que lo pasen de lo mejor. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!